no déjenme les cuento a ver resulta que a ver para los que nos han visto ahí bueno en los que están en el grupo de facebook se han dado cuenta que tenemos ahí a alguien que ha estado posteando cosas este videitos y cosas y poco a poco se anda metiendo este en la cuestión de entrevistas de almojor traernos exclusivas el buen berna si ahí lo pueden checar ustedes está en el grupo de facebook y tú y anduvo con el fin de semana anduvo ahí con carlos ignacio y todo ya fue el que le sacó lo de que ya no quería volver hayan dado hayan dado y ver nada pues le encanta también el mito te como a nosotros y que ingresas que se va enterando y aquí va la exclusiva que nos cuenta el verna saluditos verna que nos cuenta que han cancelado el maleficio o no le sirvió la macomba y ahí está su bomba del día parece ser que hubo juntas según me dijo verna que hubo junta de los altos mandos en televisa y que tú que tú que hay que cancelar lo que tú que eso no me gusta que no sé qué y que la cancelan quedó fuera le cortaron la cabeza antes de empezar o sea adiós a santa marina o sea santa marina madre de dios pues es que estaba muy católico para el maleficio dejó la dejó la madrastra para irse al maleficio se quedó como el perro de las dos tortas exclusiva así que amigos blogueros noveleando confesiones de famosos carlos ocho a todos los que les encantan las telenovelas aquí está la bomba del día está cancelada la telenovela el maleficio uno dice se canceló adiós pero ya ven que el güero castro es consentido en televisa no y entonces no crean que nomás fue te canceló y ya vete a tu casa no te canceló y te doy un nuevo proyecto pues claro como que ha sido y yo ya sé cuál porque también eso me contó el verna no no si ese verna es que le trabaja letra tremendo de tremendo holandia pues resulta que la nueva telenovela que hará el güero castro es un poco 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 tú o nadie otra vez como acapulco cuerpo y alma es la versión no ajala sortilegio sortilegio y ahora una nueva versión que no están seguros de que sea tú o nadie o sea acapulco cuerpo y alma es lo mismo por eso el nombre al nombre no saben cómo la van a titular si fuera por fábrica de sueños tendría que ser tú o nadie ajá no se dice jesús limón que la cancelaron para que el güero inicie grabaciones de la desalmada 2 que ya la anunciaron no no es por eso ok no es por eso qué tal qué tal ya se fue ya se fue pili 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 ese tal volverá ya está afuera quien pues un hater pues ojalá pongan a eduardo en la madre está y quiten a andrés no pues eso sí está difícil no lo van a quitar ya firmó ya lo anunciaron no exacto hay porque se me cerró aquí la pantallita jesús pero bueno si estamos tenía muchas ganas de verlas dice tere pues no va a haber maleficios señores esa es la bomba y harán tuvo nadie acapulco cuerpo y alma o como se llame pero esa será la nueva pero qué pasaría en esa reunión porque decidieron tumbar el proyecto pues a lo mejor no quieren es maldad más mal parece que esa reunión fue maléfica parece que esa reunión fue esa que la re en televisado tomaron la decisión estuvo tremenda porque le dan cortón a esta historia entonces adiós este como se dice adiós el maleficio dice eduardo delgado que sólo flavio medina podría ser el maleficio ya nadie ya ni digan que no bueno pero lo mejor en el futuro ya la puede hacer el humberto surita no pues mira es la tercera vez que se cancela ya ya roberto hernández el productor también ya la había tomado en algún momento roberto que murió hace un poco él ya la había tenido en sus manos el güero ya la había cancelado una vez esta es como la tercera o cuarta cancelación o sea nunca logran hacer el maleficio porque quién sabe quién sabe pero bueno qué te parece que ahora nos vayamos a la segunda transmisión del día porque pues se pone tremendo todo el asunto de la bioserie de vicente fernández además yolanda andrade le propone matrimonio a otra mujer y césar ébora fue rechazado todo eso en alejandro zúñiga telenovelas regresamos en dos minutos vayan a conectarse el siguiente en vivo regresamos